Chiapas. Guión se registró un sismo en las costas de Chiapas, de magnitud preliminar 5.7 El Servicio Sismológico Nacional informó que el fenómeno ocurrió a las 16.43 horas de este lunes. Alfonso Navarrete Prida, titular de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, informó que ya se activaron los protocolos de emergencia ante la contingencia. El Universal reporta que el sismo fue percibido en Mojaca, Tabasco, Veracruz, Puebla y al sur de la Ciudad de México. Minutos antes, también se registró un sismo de magnitud 4.2 al sur del municipio de Ometepec, en Guerrero. Revisión de posibles daños se activó el Sistema Estatal de Protección Civil para verificar si hubo daños en infraestructura. Preliminar. Sismo magnitud 5.7 log 39 kilómetros al noroeste de Arriaga. Chis 10 de enero de 2018 16 2.43 2.04 La 16.33 el on menos 94.25 pf 97 kilómetros Pic.twitter.com barra ubit 5 fx w6r Sismológico Nacional Arrobas México Octobo Veruno 2016 ¡Suscríbete al canal!